¡Buenas buenas! Llegó la nueva agendita semanal mi gente Llegó, llegó el criminal verde Y ya sabemos que iba a estar llegando Y bueno gente, llega Si no tienes dinero para canjear diamantes Entra a esta página llamada Más Blazfire y canjea más de 100 diamantes De esta manera, algo triste, algo decepcionante Muchísima gente lo esperaba totalmente gratis Pero bien sabemos que no Como le dije en el video de ayer Lo más seguro es que llegue en evento de Torre de Tokens O ya sea en evento de Ruleta de Tokens Pero como vemos aquí en pantalla Estuvo llegando y va a llegar en el evento llamado Torre de Tokens Y bueno gente, como vemos aquí en pantalla Pues aún tenemos esto de la Operación Lance Pero en sí ya va a iniciar el evento de Buya Creo que es la última agenda semanal con esta temática Pero bueno, algo interesante, algo loquísimo Y bueno gente, a primeras vistas ¿Qué te parece la nueva agenda semanal? Primero que todo, te pido que te suscribas al canal Active la campanita y dejes una meta De 200 likes para seguir subiendo este tipo de contenido Como vemos aquí en pantalla Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 días De puros premios loquísimos en la agenda semanal Y bueno gente, como vemos aquí en pantalla Tenemos la Ruleta Mágica con la llegada de... Pues con la llegada del compañero de este paquete de skin ¿Verdad? Que vemos aquí en pantalla Y el que tenemos actualmente en el evento de Torre Unicornio Es el que vemos aquí en pantalla Llegará el skin femenino Y va a llegar con la paredzita que tenemos aquí en pantalla Llegará pues en el evento de Ruleta Mágica ¿Cuál es el evento? Pues a ver si lo tenemos por aquí Exactamente aquí lo tenemos Y este es el evento donde va a estar llegando pues en sí la... La, 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 la skin La skin, ok, no sé, no sé, no sé Marca la, la, esta, what, what, what the fuck, what the fuck ¿Por qué no graba la pantalla? No lo sé, pero bueno Ese es el evento que tenemos aquí en pantalla, ok En Ruleta Mágica de esta manera va a estar llegando Eh, pues ese paquete de skin femenino Vamos a checar por aquí rápidamente Ok, ya se puedo Ya se puedo, Craig, ya se puedo Y aquí lo tenemos gente Ay, perdón No le iré a aceptar Y bueno, este es el evento como bien te comento Eh, de esta manera va a estar llegando Ya sabemos que en este evento tienes que eliminar dos objetos Ya que elimines dos objetos Vas a dar tu primer giro que son nueve diamantes Y cada, cada giro te va a aumentar el costo de diamantes Primero giro nueve, diecinueve, luego cuarenta y nueve, luego noventa y nueve Y a sellar creo que a mil quinientos diamantes Para poder conseguir en sí toda la ruleta Y bueno gente, en otras cositas más que interesantes Más que loquísimas, más que guanardas mi crack Y buenísimas, buenísimas Aquí la tenemos en pantalla Tenemos para el día viernes el evento de Torre de Tokens Con la llegada del paquete de skin Que tenemos aquí mismito en pantalla Que cuál skin es, pues es el criminal mi crack El criminal verde que muchísima gente lo está pidiendo Lo estaba pidiendo que llegara el criminal Y bueno, vemos aquí a que lo vamos a tener próximamente En el evento de, eh, de Torre de Tokens Ok gente, aquí lo tenemos en pantallita La verdad muy buen arduo, muy interesante el skin Y muchísima gente lo estaba pidiendo de reglas Así que regresa para esta oportunisión Esa oportunidad y va a llegar en el evento Pues que bien sabemos y bien Vemos que se llama Torre de Tokens Mi crack, ¿a cuál es el evento? Te estarás preguntando Y bueno, es el evento de Torre de Tokens De esta manera regresó anteriormente Cuando regresó por primera vez Estuvo regresando pues de esta manera Es en el evento, como bien te comento De Torre de Tokens Así que sí gente, se confirma su regreso Para esta, para esta semanita Exactamente para el día viernes Mi crack, para el día viernesito Va a estar llegando Ojalá te los pongo por acá rápidamente gente El skin para que lo vayan Y buenas gente, bienvenidos Para que miren en qué evento va a estar llegando Y cómo vamos a poderlo reclamar Y lo más seguro ya que como llegó anteriormente A nuestra región De esta manera que vamos a ver ahorita A ver por acá De esta manera me está llegando Dejar un like 100 likes en este video Y bueno, aquí lo tenemos Este es el evento Como bien te comento De esta manera estuvo regresando Por primera vez En el evento de Torre Criminal Y solamente para conseguir el skin Tienes que conseguir 4 Tokens Yo lo conseguí en su tiempo Cuando regresó por primera vez Y pues actualmente pues lo tengo ¿Verdad? Los puños también lo más seguro Terminen llegando de esta manera Termina llegando el mismo evento Que vamos a seguir en pantalla Para poderlo reclamar ¿Ok? Y bueno gente De esta manera Llegará en sí El evento del Del Criminal Si quieres conseguirlo Pues lo vas a poder conseguir De esa manera Te aconsejo Que no recargues Una cantidad muy alta de diamantes Recarga de poco a poco Si quieres conseguirte Un premio de este evento Porque en sí En este evento Si recargas 2000 diamantes Son los mismos 2000 diamantes Que te vas a gastar en el evento Así que yo que te aconsejo Que recargues De 300 De 500 Para Para reclamar el skin Y te lo aseguro Que como con 800 diamantes Va a poder reclamar el skin Porque si recarga de 2000 Pues Garena El juego te va a hacer gastar Y gastar Y gastar Pues todos tus diamanticos Así que lo más seguro Y lo aconsejable Es que no recargas una cantidad Muy alta de diamantes Para poder reclamar Pues el skin Que vemos aquí en pantalla Y bueno gente Para el día sábado Llega Ruleta de Tokens Como bien sabemos Y bien les comentaba Que las incubadoras Si van a estar regresando Pero Lo más seguro Regresen en evento En el evento Que vemos aquí en pantalla Que es en el evento De ruleta de Tokens Que es el evento Donde tenemos El unicornio Actualmente Ok Este es el evento Donde va a estar llegando Ah no Tenemos esto No tenemos el evento Este exactamente De esta manera Van a estar regresando Esas armitas De incubadora Como vemos aquí en pantalla Es en el evento Llamado Ruleta de Tokens Es un evento muy típico Un evento muy común Que puede reclamar Pues variadas cositas Gente Y bueno gente Te lo recomiendo Si es que no quieres Si es que quieres un arma Pues esta de incubadora Si no las conoces Las incubadoras Las armas De las Las M18 de incubadora Pues aquí te lo voy a estar Poniendo en pantalla A ver si encuentro Los atributos Pues en si De De estas Armitas Vamos a ponerlo por acá Ok Para que las mires Si las ubiques Y si te usan Pues en si Evolutiva No perdón Incubadora Que le puse Incubadora Ok Aquí tenemos A ver si las encuentro Y se las pongo A detalle Y a ver si Vemos los atributos Pero si por lo menos Vemos las animaciones Pero en si son buenas En si son buenas Te las recomiendo Pues cada una Como bien te digo Bien te comento Y bueno Ahorita vamos a verlo por acá Para que mires En si Las armitas Que van a estar llegando Para el día Sábado En ruleta En si Estos son los mejores eventos Yo prefiero El criminal Y la Y la de esta Y las M18 Que tenemos aquí En pantallita Ok La ponemos para acá Rápidamente Pau Pau Y aquí la tenemos Cracks Aquí las tenemos Estas son las Incubadoras Las armas de incubadora Como bien te digo Bien te comento No sé si te gusten O que te parecen Estas armitas Y vemos los pequeños Atributos Que si no estoy mal Creo que también Son los atributos Que llegarán Para nuestra región Y bueno Ahí la vemos en pantallita Que con esa animación Que tiene Se ve algo Loquísima Y vemos la azulita Contiene daño 1 Y alcance 2 Y bueno Se ve buena Se ve buena Me gusta Y también está Interesante Para poderla reclamar Con esos épicos Atributos Y bueno También tenemos Más diferentes Armitas Que es La amarilla Que tiene velocidad Disparo 1 Y que más Y precisión 2 Y la otra Que es la morada Que creo que es la más Ah no La morada No perdón Esta que tenemos Aquí en pantalla Tiene velocidad De recarga 2 Y penetración De armadura También está Muy buena Así que Te la recomiendo Totalmente Gente Te meto en los comentarios Que te parecieron Estas encuadras Estas armas En cuadras Mejor dicho Y bueno gente Llegará en el evento De ruleta De tokens Y bueno gente Para el día Albumes Tenemos Recarga de tabla Donde llegará Esa tablita Y ruleta Mágica Con donde llega Este épico Emote Así que gente Dime en los comentarios Que te pareció La agenda semanal Que te gusta más De la agenda semanal Nos vemos Para el siguiente video Bye 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 bye